Seguimos aquí en Desayunos, momento de Desayuno Tecno. No es jueves, es martes, pero hoy vamos a tener igual Desayuno Tecno. ¿Cómo anda, Augusto? ¿Bien? Bien, todo bien. La tecnología está todos los días con nosotros, nos rodea, así que te puedo hablar en cualquier momento. Bueno, estaba repasando acá algunos datos. Vamos a estar hablando hoy de las estafas online, de las estafas a través de las redes sociales. Yo creo que la pandemia sin duda ha ayudado o ha potenciado todo lo que tiene que ver con e-commerce, pero eso también, por supuesto, hace que se preste o que aumenten este tipo de estafas. De repente podés repasar vos algunos números y hablar un poco, definir qué es una estafa online. Claro, sí, porque es un tema súper amplio que abarca obviamente una cantidad de distintos escenarios. Cuando hablamos de estafas en términos generales y como delito, bueno, pensamos en obviamente una afectación que tiene que ver con la actividad que se da en lo que tiene que ver con lo digital, con el mundo de Internet y demás. Y eso en Uruguay, por supuesto, la pandemia creció en un 50%, el año pasado acompañó un 20% más. Es un tema que está creciendo. ¿Por qué está creciendo? Bueno, por varios temas. El primero y principal es porque mucha más gente se conecta más a hacer más cosas. Antes de la pandemia mucha gente optaba por los medios tradicionales para de repente resolver determinadas cosas de la vida cotidiana. Y es con la pandemia hubo que, bueno, que de repente sumarse a tener una cuenta de banco online y hacer transacciones, o a comprar y vender más por ahí, o de repente mismo a también a otros tipos de comunicación que antes no teníamos. Entonces, eso abrió una puerta para que quienes están del lado del delito puedan, bueno, tratar de aprovechar esas vulnerabilidades. Y hoy vamos a repasar algunos aspectos que tienen un perfil general, pero que también ayudan a entender algunos casos más concretos. Porque, bueno, obviamente en este tiempo que tenemos no vamos a poder hablar de todos los delitos que hay, pero sí los que están más de moda o los que ustedes de repente tienen que tener más cuidado, porque pueden ser o partícipes directos o partícipes indirectos. En algunos casos ahora vamos a contar de qué se trata. Y además me parece que uno piensa, no, bueno, yo soy una persona informada, ya estoy al tanto de qué cosas no tengo que hacer. Pero realmente es un segundo y muy fácil que te enganen, sobre todo, por ejemplo, a través de Instagram, Facebook. No es como un segundo de que una duda y caíste. Es así. Y eso es un tema importante, Lu, porque cuando hablamos de estafas, pensemos que estas estafas suceden en cualquier lugar. Y generalmente en los lugares donde tienden a suceder más, es en los lugares donde nosotros tenemos más confianza, que son nuestras redes sociales preferidas, nuestro servicio de mensajería e incluso nuestro correo electrónico. Ahí es donde aparecen esos, digamos, anzuelos que muchas veces tiran quienes quieren estafar, que puede ser a través de un mensaje o a través muchas veces de algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que es, con esto no quiero decir que no hagan lo que hacemos normalmente, pero es, de repente seguimos una cuenta o nos vinculamos de alguna manera de forma pública con algún servicio y eso es una alarma para quienes estafan. Digan, bueno, esta persona se interesó en esto. Entonces, como se interesó en esto, un sorteo, una promoción, todo ese tipo de cosas. Bueno, los sorteos son mandados a ser, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Quien estafa se da cuenta que hay un interés. Y a partir de ese interés sabe que va a haber una mayor, probablemente, capacidad de respuesta de la persona porque ya se interesó naturalmente en ese tema, ¿no? Fue que le vino de repente de la nada un... Hubo un interés decir, quiero estar, participo. Participo o estoy vinculado o sigo determinada cuenta. Entonces, a partir de eso aparece un mensaje o aparece un intento de contacto o muchas veces también lo que sucede con las estafas es que a vos te alarman de que sucede algo, ¿no? Tu cuenta está en peligro o algún tipo de vulnerabilidad. Y todo esto... O ganaste el sorteo de tal marca, ponés tu cuenta acá bancaria para que te podamos acreditar el dinero y tú una zaraza que si no estás atento, podés caer. Y todo tiene que ver con lo que se conoce como phishing o suplantación de identidad que es, de alguna manera, la táctica más extendida y es la que abre la puerta a todo esto que estamos hablando que es alguien que se hace pasar por una cuenta de un banco o de alguien que sortea algo o de otra persona y al hacer esta maniobra lo que hace justamente es, bueno, no solamente engañarnos sino generar un vínculo de confianza que hace que la persona de repente comparta o haga determinadas acciones que no debería. Ahora, yo voy a hacer acá una aclaración muy importante que es uno de los puntos fundamentales cuando hablamos de este tema que es que el usuario, más allá de con quién hable o qué tipo de confianza tenga o piense que tiene con la persona con la cual puede intercambiar, no debe jamás, nunca, no importa quién sea la otra persona que esté del otro lado compartir ni claves, ni información sensible de la persona, ni datos personales, ni tampoco los llamados tokens o cosas del estilo o claves maestras que se piden. ¿Por qué? Porque al hacer eso justamente es donde está empezando como a abrir la puerta y la llave a que las personas puedan, los quienes quieren estafar, nos puedan acceder a nuestra cuenta. Hay una maniobra que se está extendiendo bastante y que, de hecho, Fiscalía y también el Ministerio del Interior lo ha estado informando que tiene que ver con la posibilidad de clonar o robar cuentas de WhatsApp. Esto es realmente muy fácil de hacer si uno no tiene las precauciones necesarias de dos cosas. La primera, lo que recién decía, no dar claves, no dar información sensible. Vas a que te digan, necesito que me pases un código que yo, para poder ayudarte a acceder a determinadas cosas, nada de eso sucede, nada de eso está estipulado, ni por un banco, ni por un servicio cualquiera sea de venta o compra de productos. Eso no funciona así. Es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y lo siguiente, para evitar posibles descuidos o posibles errores que uno puede cometer en el intento de solucionar una situación, es activar la autenticación en dos pasos. Algo de lo cual, ya hablamos una cantidad de veces, pero a mí me interesa cada vez que hablamos de esto volvérselos a contar y que ustedes lo tengan en cuenta y que lo conversen en casa, que es tanto en WhatsApp como en Instagram, los servicios más grandes, las aplicaciones más grandes, todas lo tienen dentro de su área de ajustes. Uno tiene que ir a ajustes y lo va a encontrar o en seguridad o aparte, dependiendo del caso, y es autenticación en dos pasos. Esto es básicamente agregar una capa más de seguridad que hace que si yo, por error, por omisión, por descuido, le di a un tercero que no debía una clave que de repente, en condiciones normales, le permitiría hasta robarme la cuenta, al poner esa capa de seguridad, yo lo que hago es evitar eso. O sea, digamos que comete el error, pero el error no es tan grave porque a la persona que igual intente ingresar y que haya adquirido esa clave, le va a pedir otro código más. Y ahí obviamente sí, si damos ese código ya directamente va a poder acceder a todo, pero partamos de la base que de repente con esa desconfianza que uno va a tener que sentir en algún momento del proceso, va a hacer que lo proteja. Entonces, es muy importante esto. Y es una recomendación muy importante que activen la autenticación en dos pasos de todas las cuentas que puedan para evitarse un dolor de cabeza. Bueno, hablando de dolor de cabeza, ¿cuánto daño nos pueden hacer si somos víctimas de una estafa de este tipo? Y bueno, las estafas generalmente van desde acciones muy pequeñas, de montos muy pequeños para no llamar la atención, para que sean como mini transacciones. Hace poco detuvieron una organización que de repente hacía robos de a 2.000 pesos, de a 3.000 pesos, que obviamente igual es mucho dinero, pero quiero decir, son dentro de lo que es el escenario montos bajos, entre comillas, y esto puede ascender a que te roben la cuenta entera. O sea, que vos de repente sin querer le des el acceso a tu cuenta. En Argentina hay una modalidad que aquí no la vi todavía, pero que quizás alguna persona lamentablemente la puede haber sufrido, que es la que te hacen ir hasta el cajero a hacer la activación de un token específico, que lo que hace justamente es dar acceso a la cuenta de Home Banking, y la gente a veces va hasta el cajero y habla con la persona pensando que es un operador del banco y eso no es real, es toda una estafa. Entonces ahí sí pueden acceder a toda tu cuenta, a todos tus ahorros, a todas tus cosas. Con lo cual, esto no es para asustar a nadie, pero sí es para tener siempre la atención. Y siempre una cosa que yo digo, ¿no? La desconfianza en estas cosas, no lo digo yo, en realidad yo se lo cuento a ustedes y esto lo dicen los expertos. La desconfianza es el primer paso siempre para tratar de evitar meterse en lugares donde no hay que meterse o de caer en el... Sí, dudar y hablar. Como una norma, dudar. Y llamar, porque estamos tan acostumbrados al WhatsApp, el mensaje o no sé qué. Si vemos que alguien nos manda de nuestros contactos un mensaje que es raro, pidiéndonos una transacción o pidiéndonos que le hagamos un favor que no es normal que lo haga esa persona, lo primero es tomar el teléfono, llamar, digamos, directamente con una llamada normal y preguntarle a ver qué pasó, porque lo que puede suceder es que esa persona haya perdido el acceso a su cuenta y que estén intentando robarte dinero a través de esa persona. Hoy decías que utilizan los lugares de confianza donde uno se maneja para estafarte. Instagram es uno de los lugares de mayor confianza de los usuarios y donde además se compra mucho a través de Instagram. Muchas tiendas ni siquiera tienen lugar físico, esto a través de ahí. ¿Cuánto han aprovechado esto? Muchísimo, porque muchas veces la gente no tiene claro cuáles son las reglas del juego y cómo es el vínculo, o sea, por dónde yo tengo que hacer la transacción, si la transacción va a través del banco. No está claro, depende de cada lugar, ¿no? Depende, exacto, hay como una cuestión también muy artesanal a veces. Si es por mi dinero, si es por una cuenta, si es por un giro. Exactamente, y ahí muchas veces la gente como que confía en dar el primer paso de transferir el dinero y de repente el producto nunca llega. Nunca llega, o eso hay mil casos. Muchísimos casos. ¿Y ahí qué haces? Porque en realidad, bueno, a través de las redes sociales lo único que podés hacer es denunciar esa cuenta. Sí, y ahí la verdad es que en esos casos es muy difícil. No mucho más. Porque vos lo que estás haciendo es una acción a la que nadie te obligó y que sí puede haber un engaño, pero es un engaño que... ¿Y después, derecho consumidor, qué haces? ¿Delitos informados? Sí, obviamente. Cuando ya constatamos una situación de fraude, un delito que realmente... Y una afectación de nuestra cuenta también, como robos o esto que yo hablaba de que está mucho de moda, las clonaciones que le llaman, ahí hay que ir sin duda directo a adictos informáticos o a la seccional más cercana y plantear este escenario, este problema, porque seguramente ahí es donde vamos a encontrar la respuesta más inmediata y más certera para tratar de ayudarnos. Después, obviamente, como decíamos, hay algunos casos en los cuales es muy difícil poder recuperar lo que uno pierde, pero por lo menos... Evitar que otro le pase. Exacto. Detener ese accionar, muchas veces organizado, muchas veces muy orquestado, que a nosotros nos parece una cosa de, bueno, pero ¿cómo me van a robar a mí? Bueno, realmente termina cayendo gente que no es solamente el público más vulnerable, no pensemos solamente en la gente más grande. No, tengo casos cercanos de gente que si realmente te hacen bien. Te agarran un momento de repente que estás un poco distraído y muchas veces te llevan a un link, por ejemplo, te mandan un mail con un link y te llevan a un sitio que parece el de tu banco o que parece el del servicio donde vos vas a vender o a comprar algo y vos ahí pones datos personales y ya está. O sea, realmente ahí ya tenés como una dificultad muy grande porque esos datos personales no los vas a poder cambiar y son tuyos y son información sumamente privada que van a intentar usar después para intentar verificar o para acceder a otras cuentas. Por eso, lo que yo le decía, la clave de todo esto sigue estando en poder activar más capas de seguridad. Si nosotros activamos más capas de seguridad disponibles, vamos a siempre tener una última instancia que nos va a proteger como un último paso y barrera para el cual el estafador en este caso no va a poder acceder y nosotros vamos a poder enmendar ese error que de repente cometimos que nos puede pasar a todos, a cualquiera de nosotros. Capaz que para desarrollar otro día me queda la duda de cuántas herramientas cuenta el área de delitos informáticos de nuestro país. Creo que aún no está desarrollado de la forma que requiere la actualidad, que va mucho más rápido que las leyes. Muchas veces, y más con el crecimiento, crecen tanto esas denuncias que seguramente eso también genera escenarios de desafíos para quienes las reciben y las gestionan. Pero bueno, sí, es un tema muy interesante para seguir. Muy bien, Gus, muchas gracias. Como siempre, un placer. Buena semana. Dale, igualmente.